El presentador de Ilustres Ignorantes escuchó una explicación por parte del colaborador de su programa que hizo que no se mordiera la lengua a la hora de dar su opinión. Javier Coronas lanzó en la última entrega de Ilustres Ignorantes una pregunta a Pepe Colubi que hizo que éste diera una respuesta que dejó a todos completamente descolocados. ¿Cuál es para ti el día más triste de la semana? quiso saber el presentador del espacio de Movistar Plus. El octavo, dijo el colaborador, procediendo a desarrollar su respuesta, yo desde pequeño, cuando tomé conciencia de la fugacidad de la vida, dije que esto había que alargarlo de alguna manera. Para mí, el primer lunes de mi vida era el octavo día de la primera semana de mi vida. Desde entonces he ido sumando, comentó, provocando las risas de los colaboradores del programa, quienes comenzaban a hacerse un lío con lo que estaba diciendo. Pepe Colubi profundiza en su explicación, el segundo martes era, en realidad, mi primer lunes. El cuarto sábado era mi tercer jueves, continuó, mientras el presentador y sus compañeros iban tomando nota de lo que decía. ¿Qué estáis apuntando, cabrones, les preguntó Colubi? Total, que me ha ahorrado unos uno. 500 días de mi vida, señaló, una explicación tras la cual Javier Coronas quiso hacer un apunte. Tengo el resultado, sumando tu primer lunes, que sería el lunes de la semana siguiente, o sea, que sería el octavo día, tu martes sería el noveno, teniendo en cuenta que te quedas en el jueves, el resultado que me da es que eres gilipollas, dijo el presentador, provocando las carcajadas en el plató. Y es que tal y como el programa ha destacado a través de su cuenta de Twitter, esta intervención de Pepe Colubi refleja la esencia de ilustres ignorantes.